Se está haciendo un trabajo y tuvimos una reunión en la mañana con el doctor Marco Antonio Cantú y el equipo de servicios de salud para ver el tema de la ampliación de la reconversión hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Aumentar las camas en los hospitales COVID, que son el hospital Parres, Jojutla y Azochiapan. Ya se hizo un recorrido por los tres hospitales para poder ampliar, en el caso del hospital Parres, el segundo piso, ampliar unas camas más para los pacientes que lleguen a grabarse, los pacientes que lleguen a requerir oxígeno-terapia y que tengan que estar hospitalizados, al igual que en el hospital Meana de Jojutla y el hospital de Azochiapan. Se está trabajando en esto, esperamos que para la próxima semana la ampliación de la reconversión ya esté lista y poder así recibir más pacientes. Esperemos que no sea necesario, pero de ser así, tener la capacidad instalada tanto de equipo, insumos médicos y recursos humanos.